Las profecías de Parravicini Benjamín Solari Parravicini en sus profecías, ha dedicado una gran parte a predecir lo que sucederá en la Argentina. Entre ellas se encuentra profetizado, parte del pasado de la Argentina, el presente por el que el país está pasando, hasta incluso el futuro que le depara a este país. Entre sus psicografías se pueden encontrar diversos hechos de enorme relevancia, que han sido profetizados, ya cumplidos, y por cumplirse. Las profecías van, desde Evita y su viaje por Europa, previo a su candidatura como presidenta, a la dictadura de Virela, que gobernó la Argentina, la cual vino después del derrocamiento de Perón. La expresidenta Cristina Kirchner, a la que Parravicini comparó, con la emperatriz de Egipto, Isis. Y también la muerte de su esposo y expresidente Néstor Kirchner. La elección de Jorge Bergoglio, como el nuevo papa de la iglesia católica, Francisco quien será el último papa, al que Parravicini comparó, con Pedro el Romano. La elección de Mauricio Macri, como presidente de Argentina, y su gobierno. Y más, lo que vendrá después para Argentina, una gran prueba, que será la revolución francesa, un parto doloroso que traerá una nueva Argentina. Generando un cambio que se extenderá hacia toda Latinoamérica, trayendo una nueva visión, que será el comunismo cristiano. Y el hombre gris, un nuevo sol, un nuevo líder, que guiará al país en la revolución francesa. Además de como Argentina, será la luz del mundo, siendo luego de la revolución francesa, el ejemplo a seguir para los demás países de Latinoamérica. Y más, luego el país que reciba y ayude a gran parte de la humanidad en los tiempos finales del apocalipsis, por eso será Argentina la samaritana del mundo. Cabe aclarar que no ha profetizado precisamente todo, solo los hechos más importantes y relevantes, por los que pasó y pasará este país. Las profecías de Parravicini, sobre la Argentina. Primera parte. La profecía, de Eva Perón. Texto de la profecía. Una mujer, irá a París, y será primera dama, de este país, así tratada. Esta profecía de Parravicini, sobre Evita, ya se cumplió. Es sobre el viaje que realizó Evita, por Europa, visitando varios países de este continente, previo a su candidatura como presidenta. En Roma, el presidente de Italia, Enrico de Nicola, le pide a Evita que Argentina incluya a su país dentro del Plan Perón de Ayuda Económica. El Plan Perón, en oposición al Plan Marshall, tendía a dar todo tipo de facilidades a los países más pobres. De amplia capacidad negociadora, abolió los intereses excesivos en los empréstitos y posibilitó diversas alternativas de pago, como por ejemplo, el trueque. Se firma el acuerdo. Argentina otorga a Italia un préstamo de 500 millones de dólares para la compra de alimentos. Y un mes después, llegan a Roma 10.000 brutos de ropa para aliviar la situación de las clases más humildes. En las Termas de Caracalla, se canta en su honor la ópera Nabucodonosor. En el Vaticano, asiste a la audiencia con su santidad Pío XII y recibe, en nombre del general Perón, la gran cruz de Gregorio el Grande que le es concedida por el Papa. La desventura no tiene fronteras. Desconoce la pluralidad de lengua porque sólo aprendió la del dolor, que se pronuncia de la misma manera bajo todos los climas y en todas las latitudes. La paz resultará en una estupilla mientras la injusticia, la victoria y la indignidad puedan cebarse en las cosas. Evita y su viaje a Europa. La gira del arco iris, llamada así porque Eva representaba el puente, el arco iris que unía, Argentina con Europa, la gira europea fue un plan pensado por el gobierno peronista. Entre los países, que evita visito, esta España, Italia, Francia y su capital París, al cual la psicografía de Parravicini, hace referencia. La psicografía de Parravicini nos deja un texto el cual dice, Una mujer argentina, irá a París, y será primera dama de este país, así tratada. Además de esto, al interpretar el dibujo de la profecía, nos deja otro mensaje, sobre Evita, y los acontecimientos próximos. En la psicografía, se puede ver, a la figura de Evita, en el centro de un triángulo, en la parte inferior de la psicografía, se puede ver, la torre Eiffel. Evita en su viaje por Europa, fue a Francia, París, y como dice el texto, una mujer irá a París, y será primera dama, así tratada. En la izquierda de la psicografía, sobre una figura, se puede ver una serpiente. En la derecha de la psicografía, detrás de Evita, se puede ver una figura, y sobre ella está escrito, Fatuira. En esta parte, se puede ver otra figura, la cual está rodeada de textos, que dicen, Mandón, viene a la Argentina. Un 8 de junio de 1947, llegaba la entonces primera dama argentina, a Madrid como primer destino de su ambiciosa gira europea, donde fue agasajada por el sanguinario dictador Franco, con quien sin embargo tuvo una relación muy distante. Cabe aclarar, que Evita despreciaba absolutamente al dictador Franco, y que la visita de Eva a España, era parte de un plan, del gobierno de Perón. El Mandón, que viene a la Argentina, es el dictador Franco. Parravicini le ha dedicado, varias profecías a España, y entre ellas, una que habla del Mandón que vendrá a la Argentina. Texto de la profecía. Mandón llega a España, destruirá y edificará. Luego un borbón será en su lugar, y el Mandón, partirá si su salud no ha terminado, a la Argentina. El dominador, que llega a España, que destruirá y edificará, es el dictador Franco. Después de este en su lugar, será el rey Juan Carlos I, que fue un borbón. Como dice el texto de la profecía, el Mandón partirá si su salud no ha terminado, a la Argentina. Esta profecía, ya se ha cumplido, el dictador Franco, en varias ocasiones, confesó querer pasar sus últimos días de vida en Argentina, este no lo consiguió, ya que falleció en España. En la psicografía, se puede ver en la mano de Evita, un cigarro. También debajo de Evita, se puede observar, una luna muy parecida, a la que lleva bajo sus pies, la Virgen María. ¡Gracias! 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 Este es el final, de la primera parte, de las profecías de Parravicini, sobre la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!